Hola chicas, este video es para explicarles algo acerca de esta cajita que estamos compartiendo en nuestro grupo de Face, Pasos Sin Límites para Diseñar. En esta cajita ustedes pueden ver que tiene como un brocado, es como algo así que es para que se mire para dentro de la caja. Inclusive este corazoncito que está todo es como una ventanita para ver que hay dentro de la caja. Ya cortada se ve muy muy bonita. En este video yo les quiero platicar como es que ustedes pueden cambiar en vez de que sea un corazón, ustedes le pueden poner otra cosa, le pueden poner una flor, una estrella, según lo que se adapte a lo que ustedes necesiten. En el archivo también viene incluido este archivo que está aquí. Y lo que ustedes tienen que hacer, permítanme y les muestro, voy a cambiar esta estrella de colores. A ver, vamos a ver. Ok, ahí está. La hago para acá para un lado. Ok, lo que ustedes tienen que hacer es ir a su biblioteca y buscar o crear ustedes la figura que quieren que esté en frente de su caja, o lo que sea la ventanita que está adentro. Después de eso agarran la figura y la ponen encima de este archivo que va a venir incluido, o de este dibujo que va a venir incluido en el archivo. Ok, seguramente o probablemente su figura va a tener otro color, entonces lo que tienen que hacer es ponerle el centro blanco, a ver, no, perdón, sí, el centro blanco, que lo hacen con un clic izquierdo. Aquí vean que esto es como color cremita, entonces necesito que sea blanco, le voy a quitar el blanco, la voy a poner, esta rayita la voy a poner hasta abajo y vean cómo se hizo blanco. Ahora con un clic derecho le voy a poner la orilla negra, pero necesito que sea la orilla gruesa. Ahí más o menos. Ahí está. Ahora lo que van a hacer es que van a agarrar toda esta imagen y van a irse a Shape y van a agarrar esta herramienta. Esta herramienta es de lo más práctico, hace todo el trabajo por ustedes. Entonces, lo que van a hacer es que le van a hacer clic en Low y el programa va a empezar a hacer el trabajo por ustedes. Le voy a poner Cancel porque en sí yo ya lo hice para ahorrarme el tiempo. Ahí está. Ok. Entonces, lo que esa herramienta hace, permítanme ir a poner aquí, es que vean cómo se ve aquí como lo que necesitamos. Está la estrella, es como una ventanita, tiene la orilla negra, todo se ve correcto. Pero en realidad, las líneas de corte no son lo que necesitamos, sino que es algo totalmente diferente. Entonces, con esa herramienta que está aquí, lo que hace es que les da el resultado de lo que ustedes están viendo. Yo ya lo hice, como les digo, y me voy a arrimar acá. Este fue el resultado que me dio después de que dejé la herramienta a trabajar. Le voy a poner aquí en Wireframe. Y vean cómo las líneas de corte están acomodadas como yo las necesito exactamente. Ok. Ya después de ahí, lo único que tienen que hacer es reemplazar. Vamos a ver. Lo voy a mover para un lado. Y dense cuenta que se va a desaparecer totalmente porque es en color blanco. Vean. Le voy a poner un color que sí se mire. Aquí. Ahí está. Entonces, vean que esta parte de aquí es como esta parte de acá. Entonces, ya lo único que tienen que hacer es reemplazar este pedazo de aquí por este de acá. Y así ya van a tener la ventanita en su caja que ustedes desean. Otro tip que les quería dar es que cuando manden a cortar esta cajita, corten lo que es el color rojo una sola vez. Pero ya en lo que se refiere a estas piezas chiquititas, a veces pueden ser así como batallosas de limpiar cuando ya está el archivo cortado. Yo les sugiero que lo seleccionen. Y aquí donde dice pase, en vez de que tenga un 1, póngale un número 2. Para que la máquina lo corte dos veces. Y así a la hora de ya sacarlo o quitarlo de la plantilla, ustedes se van a dar cuenta que van a tener un corte más limpio. Bueno, ahí les dejo con el video acerca de esta cajita. Y nos vemos para la otra. Bye.